En Venezuela, el chavismo niega que Rusia tenga planes de instalar una base militar en ese país. Sí, Diosdado Cabello, el número dos de ese régimen, ha rechazado esta noticia difundida ayer por una agencia rusa. Orián Brito trae las reacciones. Bueno, entonces, ¿qué? Y bastante polémica que ha generado esta noticia que ayer se coló en las redes y en la prensa. Diosdado Cabello dice que el gobierno no necesita de aliados internacionales para defenderse en caso de una intervención militar y agregó que Venezuela tiene el derecho de tener amistad con los países que quieran. El chavismo desmintió que Rusia tenga planes de instalar una base militar en la isla de Lorchila, a unas 125 millas de Caracas. Diosdado Cabello hizo el anuncio desde la Asamblea Nacional Constituyente. Sale una noticia por ahí, Rusia prepara la instalación de una base militar en Lorchila. Ahora, ojalá fuera buena edad. Ojalá fuera verdad. No, una, dos, tres, cuatro, diez. Cabello cree que todo es parte de los temores que generó la llegada de tres aviones TU-160 Caracas la semana pasada, los cuales participaron en operaciones militares conjuntamente con oficiales venezolanos. Bienvenidos los aviones de la Fuerza Aérea Rusa a Venezuela. Paranáen Gutiérrez, director de la organización Fuerza Hispana y experto en defensa, es real la posibilidad de que Rusia instale una base militar en Venezuela. Todo lo que sucede en Venezuela es parte de un plan. Actualmente el gobierno intenta buscar la forma de garantizar su presencia en el poder y por eso ha buscado aliados internacionales que garanticen que no van a ser derrocados, que no van a ser buscados. El establecimiento de una base rusa sería bien contraproducente para lo que es la seguridad regional. El régimen de Nicolás Maduro parece prepararse ante una eventual intervención militar extranjera. Nicolás Maduro anunció que la milicia armada ya cuenta con 1.900.000 miembros, al tiempo que arremetió en contra del presidente de Colombia, Iván Duque. Pero tú, Iván Duque, eres responsable. Si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela, tú, Iván Duque, eres responsable. Nicolás Maduro se prepara para un 2019 en el que muchos países desconocerán su próximo periodo que comenzará a principios del mes de enero. Yossi y Cao tienen más información. Feliz Navidad, les desea América TV.